Don Anselmo, diga a sus fieles que esta subasta es pública y que todos somos bienvenidos. Así es, aquí todo el mundo puede comprarnos, ¿así? El caso es que nadie parece comprar nada. Por suerte ha venido y podrá comprar cualquier cosa de las que hemos logrado reunir. No soy yo de adquirir objetos usados, don Anselmo. Tiene razón, porque aquí hay más de un vestido que no me lo pondría aunque tuviera que atravesar la plaza en cueros vivos. Madre, por favor. Entonces todos contentos. Marche por donde ha venido. Si hacemos esto es a causa de sus despidos. Francisca, mejor que te acompañe hasta la casona. Los ánimos están muy caldeados. No, no me iré de aquí hasta hacer lo que me propongo. ¿Cuánto pretenden sacar por todos estos objetos, padre? Nuestro objetivo es reunir mil duros. Veinte por cada uno de los despedidos. Muy alto apunta usted que todo esto no vale ni la mitad, pero estoy dispuesta a hacer una donación de mi propio bolsillo por ese mismo importe. Porque se aceptan donativos, ¿no, padre Gonzalo? No entiendo por qué hace solo unos días se negó a pagar una compensación para esos obreros injustamente despedidos y ahora quiere regalar el dinero. No, no lo entiende por qué no es usted empresario. Una cosa son los negocios y otra bien distinta a la caridad de una vecina más de Puente Viejo. ¿Aceptan donativos, sí o no? Los donativos siempre son bienvenidos, madrina. Muchas gracias. Entonces le espero mañana en la casona para hacerle entrega de ese dinero. Señores, tanta generosidad bien merece un aplauso. Continuemos con la subasta. ¿Cuál es el siguiente artículo, don Anselmo? Un magnífico sombrero cedido para la causa por Hipólito Mirañar. Has cedido un sombrero que apenas habías estrenado al cornoque. Ofrezco dos duros. Alfonso Castañeda ofrece diez pesetas como diez soles. ¿Alguien da más? Tres duros. Tres duros. ¿Alguien da más?